Rony Fernández Rony Fernández Un forado enorme en el centro de la defensa de Club Deporte, La Serena Después tiene también la tranquilidad Rony Fernández Para aprovechar ese excelente pase de Marín Es bueno el control, el Ude con cierta facilidad, Zacarías López Hay un control que... Rony de Paul Rony Gol, 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 gol Gol Carlos Soto Se apura el porfio Arce en el lateral Soto Qué lindo taco de Rony Fernández Atención Soto Pudo estar en el empate Soto, golazo Qué sufrir son amigos de la lucha del Supra Qué golazo Soto El balón al área Venía a darse la cuanta Rony Fernández Viene Rony Fernández Tiro Van a buscar arriba a Marín Marín en el centro, punto penal, cabezado de Rony Cuando va Wonders, Rony Fernández Rony Fernández se enganchó Rony, 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 Rony El remate Por arriba, 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 arriba Seba Silva La pelota le queda a Diego González Bolo para Rony Fernández Se apura A ver cómo termina el caturro Que meterá al centro para Rony Cabezazo Retroceso después En salida viene el centro Atención, la pelota en el área David, de vuelta Puede estar en el empate Wonders, que le ha hecho daño a Pobresán A jugar con Marín en el centro Fernández Le queda Facundo Kit León Mete la zurda Libre Fernández Para el segundo Tampo, Pequena Para uno que hizo un muy buen partido Con Colo-Colo Y que Soto, atrar Canelón en el centro Le va a quedar a Rony, 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 Rony Rony en el segundo Rony Se lo Wonders En busca del juego aéreo La pelota ceñida Cabezazo Ahí está Ló, el centro Se sale De la Fue un salida En la salida Y aquí están Pivoteo de Rony Fernández La baja para Rojas Sigue Fernández Al piso Segundos Un excelente centro Bueno, el nombre propio Del área de Rony Vamos a ver si el gol Es de Parraez O es de Solá Rony Lo quiere tirar hacia afuera Falcón Acá está Rony Pero es vivo Rony Levantó la vista Siempre Jason León Rony Pase filtrado Para el chico Porque viene Rony El chico Marzancio En los jugadores Rony Que te aguanta Todo Y que pelea Está con el demonio La cambió por la izquierda Para El de ustedes En torno al goleador Goles son amores Pero fue expulsado También el Toro San Pedro Y ha respondido Al Zanahoria Maracelino De gran actuación Algunos de los candidatos Como lucha Wander Centro de Marina Atención Rony en el área Se acomoda el capitán El giro de Rony Fernández La media vuelta Atención El giro Rony Ahí está Rony Fernández Palón para el Ceba Udilla Pégala adentro Buscando a Rony Fernández Cómo sale la marca Aria se queda Viene Rony Toca para Andrés Jara Gama Entregando para Pereira Pereira para Rony Fernández Fernández También tendremos Todas las clasificatorias En el mes de octubre Todo por las pantallas De TNT Expo Cuando viene Rojas Habilitado Lo habilitado Morales Rojas habilitado Viene Rojas Para Rony Fernández Se dividirá Tiene la por fuera Rony Tiene la por fuera La quito por fuera Rony González Va entregando Para aquí vaya Rony Rony Fernández Alarga el centro Para González Le queda un hombre Por el segundo palo Vuelve A Caloroguayo Cómo onda Sáquita Carión Carión I've been doing this For like six years now I'm pretty sure That it's me